¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a DIY la falda y esperar que me conteste algún día la profesora. Y voy a que me deje entrar. Mi maestra se ve muy... Cute. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya acabo mi primera clase y me gustó mucho cómo quedó esta cosa. Y la falda no, porque está como muy pegada. Entonces, o sea, le hice así y está como súper larga. Entonces creo que le voy a tener que meter más. Tanto que le quité aquí. Pero bueno, hubiera estado bien porque sin este suéter me llegaba como que ahí iba a ser raro. Y amo mis mangas. Me encanta. Aparte ya ando bien blackpink. Sí, de ellas me inspiré. Entonces no sé qué hacer con la falda. Voy a buscar. Como habrán visto, soy muy sonsa y no había comida ya. Supongo que por la hora. Y entonces pedí tacos en sin delantal. Les voy a dejar mi código. De casualidad lo quieren ocupar. Y creo que nos dan como 20 pesos a cada uno. Es como la peor app. Pero siento que hay cosas más baratas que en Uber Eats. Y en rapidebo dinero. Porque una vez intenté pedir algo, pero no pude. Así que lo cancelé. Y entonces... Creo que ya no hay más, ¿verdad? Amaba Postmates. Pero bueno. Entonces pedí unos tacos árabes. Se me hace muy extraño que aquí en México, en la CDMX, los tacos árabes no sean como algo. O sea, según yo en Tehuacán, los tacos árabes son como el equivalente a los tacos al pastor. Según yo, venden más tacos árabes que tacos al pastor. Los tacos árabes son las mejores de mundo. Pero bueno. Entonces voy a ir a comer. Y son las 4. Así que tengo una hora libre. Y voy a poner a ver qué hacer con la falda. Porque me gusta. Aparte, este creo que será mi outfit para Pretty Savage. Qué bueno que tuve el break para poder comer. Tanta sabrosura. Estoy muy feliz. Siento que mi cabello se despintó bien rápido. Y es lo que se supone que el tinte de cajita dura mucho, ¿no? Pero bueno. Solo me lo he lavado como 4 veces. Ya van a ser las 5. Entonces ya tengo mi siguiente clase que es... Tengo un montón de videos abiertos. Que según iba a ver en esta hora, pero me ganó. Es ensayo. Ya. Entonces empieza ya en 2 minutos. Y pues va a estar emocionante. Una clase de análisis de textos con otra vez una maestra. Es que el primer semestre me tocó una maestra y fue increíble. Y el segundo semestre no. Y ahorita va a ser increíble, espero. Y estoy muy feliz con esta cosa. O sea, la acabo de cortar. Me siento súper calientita y me gusta. Es que casi no la usaba. Pero bueno, aún no chico cómo hacerlo de la falda. Y ya me di cuenta que está bonito como coser mientras hablan. Porque así no me distraigo tanto. Pero bueno, igual les hago unas clases de presentación. Me acabo de dar cuenta que ni siquiera me maquilla. Estaba grabando con la cámara, hijita, que antes usaba. La que tengo ahora es casi igual. Solo que esta graba muy cerca. Entonces si la prendo es como si estuviera así hablando. Aunque esté a la misma distancia que pongo la otra. Así que por eso estoy blogueando con el teléfono. Pero bueno, voy a seguir viendo Pretty Savage en estos dos minutos que tengo. Porque me encanta la canción. Y ya me quiero prender la coreo. Y ahorita los veo en clase. Que ya veo en clase. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y además tiene bolsas ¡Lo amo! Voy a ir a hacer la comida Ileana Amaranta ¡Hola! Amaranta es bien No sé qué decir pero... pero creo que lo que me disfruto lo más en este es leer sobre mujeres ¡Gracias! 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 Bueno, no sé, porque no tengo un tipo específico me gusta el siglo XIX pero en general saber sobre las mujeres y lo que es es bueno ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando ahí? Estoy en mi intermedio de la clase. Nos dio 20 minutos y la verdad tengo muchas ganas de bailar. Pretty Savage vive en mi mente todo el día. O sea, estaba pensando en esta clase. Es muy interesante, es como muy historia. Es cultura de los siglos XVII y XVIII, pero vamos a empezar desde el siglo XV. Entonces, pues estamos ahorita repasando desde el choque de los dos mundos. O sea, cuando vinieron a América. ¿Qué más estamos viendo? Ay, no sé, estamos viendo esto del renacimiento, de la idea de que el hombre en el centro del universo. Y me molesta mucho. Toda la clase es hombre, 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 el hombre, la importancia del hombre, el hombre. Pero es que ¿para qué voy a pelear a que digan ser humano si era el centro del hombre? Aunque también estaba pensando que en estas fechas había muchas reinas chidas. Entonces, no sé, en verdad sí odio. Y en esta clase creo que hay más hombres que en mi clase de lunes. Creo que no les conté. Y es que se volvió un poco insoportable y tedioso. Porque ya saben que a los hombres les gusta mucho hablar sin alzar la mano. Repetir lo que dijeron las profesoras ya. Y es como horrible, entonces sí. Pero tengo muchas compañeras muy chidas. Y me encanta porque siempre estamos en Twitter, tuiteando todas al mismo tiempo. Entonces, es muy divertido. Y mi maestra de ahorita tiene un gatito. Y mi maestra de la clase pasada también tiene un gatito. La de la clase pasada tiene uno blanco que es hermoso. Y esta tiene una gatita. Sé que es la gatita porque tiene muchos colores. Pero me encanta como ya se paran ahí en la cámara. Y las maestras ya ni hacen nada. Es como, pues ahí está mi gato. Entonces, no sé, está bonito. Mi clase de ayer les dije que les iba a contar. Me gustó un montón. Perdón, la de las 5. Que es con mi maestra que me daba el semestre pasado a literatura 2. Ahora me da literatura 3. Que es el... O sea, en literatura 2 vimos como el periodo de Isabel. Y ahorita estamos como con lo que sigue. Y me encanta. Porque, o sea, después de que Elizabeth I gobernó. Fue un desastre. O sea, los hombres llegaron a gobernar y a hacer puras tonterías. Pues eso. Ya quedan como 10 minutos de break. Voy a bailar porque quiero hacerlo en este momento. Y luego voy al baño. Y luego regresaré a este sufrimiento otra hora y media. Otra hora de clase. La verdad no sé a qué hora acabó. O sea, se supone que acaban las 8. Pero no sé si la maestra la va a dar hasta las 8. Escucha de YouTube. Se ve bonito. Uy, pero mi rumi salió ahorita. Esta clase resultó muy extraña. O sea, ¿ven qué? No me acuerdo si les dije que estábamos viendo desde el siglo XV. Aunque la clase, la materia es del siglo XVII y XVIII. Pero la maestra empezó a explicar todo muy raro. O sea, la primera parte de la clase dije como, ah, ok. Estoy entendiendo perfectamente todo. Pero la segunda mitad dijo cosas como que de la conquista también tuvieron la culpa a los indígenas. Que la culpa de la esclavitud. O sea, sí, los europeos, pero también los africanos. O sea, hay como este discurso de, ¿quieres pensar en los europeos? Hicieron cosas buenas por nosotros. Ay, no sé, qué horror. Quería repasar en la mañana, pero me puse a bailar, creo. Y luego me puse a la por teléfono con mi mamá. Así es que básicamente mi rutina de la mañana fue igual que la de ella. Por eso no grabé. Voy a agarrar mi libertad de rumano, que es la que yo tenía. Pero voy a copiar todo lo que nos dijo la maestra en estas... Mañana es mi clase ocho. Entonces, en estas siete clases como que voy a anotar todo lo que hemos visto para repasarlo. Porque ayer sí dijo como, a ver, hablen en rumano. Y yo, Buna. Y dijo, ¿quién quiere hacer un ejercicio de conversación, no? En que se preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y así. Y yo así como, ¿yeu? O sea, yo... Y entonces ya empezamos y yo, ¿buna? Y la maestra, pero pregúntale cómo se llaman. Y la otra chica me pregunta. Y yo, ¿me nombre es la maranta? ¿She too? She too es, ¿y tú? Y entonces la maestra, pregúntale ¿y tú? Y yo, ¿she too? Y la maestra, pregúntale ¿y tú? Y yo, ¿por qué no me escucha? ¿O no lo estoy diciendo bien? Y entonces me hizo dudar. Ya cuando creí que me había escuchado, seguimos. Y ya dije como, ¿y mi padre vine? O algo así, se dice como mucho gusto. Y no supe decir más. Mis 176 días en rumano quedaron. Quedaron. Quedé con mis 176 días en rumano. No supe decir nada. Entonces por eso me voy a poner a pasar los apuntes. Y es lo que voy a hacer. Antes voy a poner justamente el video de Dana. Que subió hoy. Dana es una youtuber que se llama Dana Lucía. Era muy poco popular a inicios de la cuarentena. Tiene como 50 mil suscriptores. Y ahorita tiene... Yo voy a ir para aquí. Casi 200 mil. Wow. Amaranta dice que ella le gusta Mary Wollstonecraft, donde ella sabe sobre ella. ¿Quiere gustaría comentar un poco más sobre eso? Bueno, no realmente. Solo sé que esta es una historia donde ella escribió lo que ella escribió. Gracias. 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 Odiamos. Pero bueno. Tengo que ir a las 3. A la 1. Me dicen frijoladas. Porque había frijoles de antiel y tortillas. Y estoy muy feliz. Oye, estoy viendo a Ruthie. Es mi mañana. Yo creo que de rato voy a ponerme a Lía en Classroom porque no he abierto ninguna notificación de toda la semana. Pero ahorita voy a ver a Ruthie. Yo preparé todas las cosas. Me fui a la... Yo preparé todas las cosas. Me fui a la... He , ¡gambaron!" Amaranta... Ce mai faceti ...? Un kilogram de bronce Do y No, pero Ya lo escribió Me veo horrible como es costumbre Pero me desperté como a las 7 de la mañana Y me puse a ver todo lo que me faltaba De la maldición de Hill House Me faltaban como 4 capítulos Y acabo de terminarla Y Netflix me puso la que sigue Y yo dije, ah, súper bien Pero no tiene nada que ver O sea, como que en el primer minuto dije ¿Es esto como American Horror Story? Así que lo googleé y sí O sea, regresó el mismo elenco Pero no es lo mismo Yo quería seguir sabiendo de esas personas Supongo que al final era resolutivo Solo creí que era la continuación Por cierto, me gustó mucho Lloré mucho Cada vez que es una serie Sobre hermanos y hermanas Siempre es como Pienso que es muy triste Que las personas ahora Solo sean hijas únicas O sea, es que en general La gente tiene solo un hijo ya Pero bueno Voy a hacer ejercicio Que es lo que iba a hacer Desde la mañana que me desperté temprano Y hoy por fin me voy a arreglar Decidí que me iba a arreglar Oigan, miren Tengo esta pantulón Que ya no sirve Es muy, muy viejito O sea, lo era de mi papá Entonces estoy pensando Con este Cortarlo como lo tiene Lisa en el video Bueno, en una de las presentaciones de Pretty Savage Para grabar el Dance Cover No sé cómo se vea Si corto todo lo que lleva cortado Estaba viendo Estaba editando un video Y me da mucha risa Porque parece que tengo rubor Pero no tengo rubor Porque no me había maquillado Toda la semana Y creo que solo es Porque estaba muy nerviosa No sabía que cuando me ponía Como muy nerviosa Me ponía arrojada Pero bueno ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi profe Blanco Siempre desconecto el micrófono Porque me da ansiedad Está diciendo que hay que escuchar A la gente racista Pues para entender sus razones Y porque seguro tienen algo que decirnos O sea, porque sí son racistas Pero What? Estoy muy confundida O sea Señor Claro Usted es blanco Y es hombre Claro que puede escuchar A la gente racista O sea Yo morena No hay nada Que esa persona Si es racista Me pueda decir Estoy I actually Have a degree In theater Well Dramatic literature In theater When I was working On my Final work My thesis I found A dramatist Named Johanna Bailey From Scotland 19th century And I was so in love With her And with all Her friends Like women writers And I was so sad Because Because I felt like I need to study more Like very specific To know more about These women That are almost forgotten So I want to translate Johanna Bailey's plays And that's why I decided to study English literature And that's why It sounds interesting Muy difícil, pero bueno ya, nomás con que este no se vea como cortado y ya quedó, porque la parte de acá sí se ve cortada en el de lisa. Medio cosí la parte de atrás para que no se viera tanto, aunque según yo, o sea, para la parte que la voy a usar no necesito como ponerme de espaldas. Ahora sí quiero hacer como cambio de vestuario, pero no estoy segura, o sea, solo tengo esto. No sé qué truco se ponerme. Pero bueno, ya son las 5, así que es hora de mi siguiente clase. ¿Qué es literatura en español de los siglos XVII y XVIII? Por a ti no te veo. Yo no tengo cámara, maestra, perdón. Ok, no te preocupes, Amaranta. ¿Quién? Yo, él se la mano, pero yo. ¿Quién es? Amaranta. Ya lo bajé, pero ¿puedo leer? Sí, ¿quién eres? Amaranta. Sí. ¿Sí? Sí. Amaranta, adelante, adelante, Amaranta. Creo que a menos que te especialices en literatura, es difícil nombrar fácilmente a muchas mujeres escritoras. Y eso me enoja porque muchas veces creemos que las escritoras fueron pocas o malas. La verdad es que la mayoría fueron excelentes y sus trabajos inspiraron obras de hombres que sí conocemos. La invisibilización y el borrado de estas escritoras me hizo estudiar letras, porque quiero saber más sobre ellas. Y yo esperaría que en esta clase podamos, al menos de nombre, conocer a otras escritoras aparte de Sor Juana. Ok, gracias. Amaranta, pues, ¿otras escritoras? Creo que no. Se acabó este sufrimiento llamado primera semana del semestre. Me quiero cambiar de todas mis materias, creo. No, solo de dos. Pero solo me voy a cambiar de una, yo creo. O sea, la de los miércoles es rara, pero todas estamos inscritas ahí, entonces va a ser divertido pelear. Pero la de hoy sí es como... O sea, nos puso lo que les leí, nos puso a escribir como una presentación de nosotras, así lo que todos quieren. Entonces todos los vatos estaban como, pues yo camino todos los días a la escuela pensando en que la historia... Cosas así que... O sea, ¿qué? Lo otro compañero fue como, este es mi signo solar, este es mi ascendente y este es mi luna y no sé qué significa, pero yo... O sea, es esta gente que se burla, por ejemplo, de la astrología. O sea, no, todos horribles, todos horribles, por eso me aventé a leer mi texto, pero... La maestra fue como... Ah, pues no vamos a leer mujeres en esta clase, pero vamos a leer dulcinea. Y yo, maestra, gracias por nada. Entonces, la verdad, no sé, metí con ella porque no quería repetir a mi maestra que me cayó muy bien del semestre pasado, pero voy a intentar correr a ese grupo y si no puedo me voy a cambiar a otro grupo como otra maestra extraña que podría ser peor, pero también podría ser mejor y después de esta clase estoy dispuesta a correr el riesgo del cambio. Lo malo es que voy a una clase tarde, ¿saben lo que más odio de la semana de cambios? Que es hasta una semana después, de hecho son dos semanas después, según yo, pero ahorita es una semana después de que acaba, o sea, la próxima semana es semana de cambios. Pero bueno, esto es lo que hay. Gracias por acompañarme en esta primera semana de la Zoom University 2021-1. Ay, hoy un maestro nos dijo como, el próximo semestre va a ser igual y yo, ¿por qué está tan seguro que hay? No, no, pero bueno, nos vemos en el siguiente video, estoy como, bye.